Estamos ahora con Victoria Solanas, a pocas horas de esta proyección, con un significado muy especial. Hola Victoria, ¿cómo estás? Un placer enorme volver a charlar con vos. Lo mismo digo, muchas gracias por llamarme y darnos este espacio. Decime, que sea ley, bueno, es un documental de 2019, ¿no? Sí. ¿Qué nuevos significados adquiere ahora este documental tan poderoso, por otra parte, no? Y mirá, yo creo que el nuevo significado es la vigencia, de todas maneras, de la problemática, porque si bien la ley, digamos, ya es una ley vigente, eso no quiere decir que sea una ley que se aplique, que se aplique en todos los lugares, en todas las provincias, o sea, es una cosa que hay que seguirla militando permanentemente. Más allá de que es una temática que mundialmente, digamos, sigue muy viva. El otro día vi el documental de Mariana Carvajal, muy bueno, sobre la problemática en El Salvador, justamente, ¿no? Por una ley contra el aborto muy absolutista, y que hace que haya mujeres en prisión por tener abortos espontáneos, o por tener un parto equipuntoso. Digo, es una problemática que sigue vigente porque, bueno, el hecho de que la ley esté ahora promulgada no significa que se aplique, ¿no? Entonces me parece que es una problemática de estas universales que va a estar vigente todo el tiempo. Y además, digamos, yo lo que siempre dijimos, que cuando Juan, digamos, se embarcó en esta y nos embarcamos los tres, siempre como que nos quedó claro que la onda era justamente mostrar la realidad y no quedarnos en un marco teórico, ¿no? Porque estos son estos temas que tocan la sociedad y que generan mucho prejuicio en quien no, por ahí está, empapado. Porque, por supuesto, que el tema del aborto es un tema como muy fuerte, a nadie le gusta el hecho de abortar, y de repente, por supuesto, si tenés determinadas creencias. Digo, pero esto es importante decirlo, a nadie le gusta abortar. Entonces es una ley que lo que apunta es a otras cosas, ¿no? Que haya una igualdad social de acceso a la salud, que las mujeres seamos dueñas de nuestro propio cuerpo, ir más allá, digamos, de una hipocresía instalada, porque es como una cosa muy común que hace el ser humano, no le gusta algo y le gusta enmascararlo, taparlo, pero de repente ese mismo ser humano se encuentra en esa situación y tal vez termina tomando esa decisión, ¿no? Entonces me parece que mostrar la realidad, que fue un poco el objetivo, por supuesto, ver las declaraciones de tantos referentes, de mil cances y las declaraciones de tantos diputados, senadores, pero, digamos, lo que nos parecía básico eran las historias, ¿no? Reales contadas en primera persona. Y me parece que, bueno, esa vigencia sigue estando. Sigue estando, absolutamente. Ahora, ¿vos pensabas en el momento que la estaban produciendo, que era una película para la historia? ¿Que estaban haciendo historia? ¿Tomaron conciencia de eso? La verdad es que yo creo que lo que nos agarró, creo, es esa efervescencia de, digamos, cuando te metés en, digamos, estaba sucediendo algo histórico. Cuando te sumergís en eso, era hacer algo para ayudar a que eso llegara a su buen fin. Y en ese sentido, yo creo que sí estaba esa efervescencia de estar montados, ¿no? En la ola verde, montados, haciendo historia en ese sentido. Haciendo historia como hizo historia la campaña, como hizo historia cada militante que puso su grano de arena, su año de trabajo, o sea, de la misma manera, ¿no? Montarnos a un hecho histórico que sí queríamos que contribuir de alguna manera. Creo que esa conciencia estaba. Después, digamos, las películas, las obras, que no es su vida propia, pero sí rescato de nuevo que, claro, el valor que tiene lo audiovisual, que tiene una potencia que es única. No es lo mismo leer que ver, ¿no? Y entonces, bueno, nada, ¿no viste? Realmente poder documentar es una herramienta tan valiosa. Además, ustedes hicieron un trabajo, no se detuvo únicamente en aquel debate por la despenalización del aborto en Argentina, sino que recorrieron también el interior del país recabando distintos testimonios de distintos lugares del país, pero mujeres y referentes del tema de un y otro sector, no es cierto, pero dejaban claro, trazaron un mapa de alguna manera de lo que pasaba con el tema aquí en Argentina. Claro. Sí, sí, es que eso, mirá, cuando nosotros empezamos, lo que quiero decir es que, bueno, nosotros nos subimos a esa ola, y esa ola era una ola constituida por la campaña, por todas estas mujeres inmensas que pusieron el cuerpo y años y años de lucha, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a entrevistar a todas estas referentes de la campaña, etcétera, y a embebernos más, ¿no? De un montón de cosas que, por supuesto, nosotros no sabíamos. O sea, ahí nos terminó como de quedar claro que la película era muy importante eso, retratar casos, casos emblemáticos, porque es eso, la realidad vale más que mil palabras, y después podés escuchar a un senador, un diputado, un referente que puede opinar de una manera u otra, pero cuando ves a una chica que te dice que su padrastro la violaba, y que ella, si no abortaba, se iba a quitar la vida, o cuando escuchás la historia de Ana María Acevedo, que tenía un tumor, y que porque los médicos pro vida no le permitieron hacerse el aborto para poder hacer el tratamiento y no muriendo. O sea, cuando escuchás esas historias, ¿no es cierto? No hay mucho más que decir. El caso Belén, una chica que tiene un aborto espontáneo en Tucumán y que de repente se encuentra presa por dos años y sale a los dos años por el inmenso trabajo que justamente también hace la campaña. Son historias que... Sí, que dejan un retrato. Por otra parte, de mujeres a las que ustedes le dieron voz por fuera de la campaña, me refiero, porque en general son mujeres invisibilizadas en estas situaciones, ¿no? Y bueno, que sea ley también tuvo, tuvo, tiene ese mérito. Sí, no, quiero decir que esas mujeres, la campaña las visibilizó un montón, ¿no? O sea, todas las historias de estas mujeres fueron mayormente, la mayoría visibilizadas por la campaña, pero claro, primero hubo un voto de confianza de que confiaron en nosotros para dejarse, digamos, que pudieran tomar el testimonio, por ejemplo, el caso de Belén, que no había querido nunca, bueno, este gran voto de confianza, Norma Cuevas, bueno, ella es inmensa y ella iba y ponía el cuerpo en todas partes y después, de hecho, ella fue a Canes, ¿no? Con la película, la mamá de Ana María Acevedo. Pero bueno, nada, me parece eso, el valor del audiovisual es que muestra, muestra algo que lo ves con una contundencia, que por ahí a veces, escrito, no es lo mismo. No. Entonces, se juntaron estos factores, digamos. Claro. Muy vibrante todo lo que ocurre allí con que sea ley. Bueno, hace un momento mencionabas también cuerpos juzgados. De alguna manera es una continuidad de que sea ley porque cuerpos juzgados expone muchas de las situaciones que ocurren con las mujeres en El Salvador, ¿no? Donde es realmente durísimo el panorama, lo que allí se ve en esta película. De alguna manera, eso, que sea ley es una continuidad, cuerpos juzgados es una continuidad de que sea ley para instalar el tema. Bueno, digamos, claro, va siguiendo la temática. Sí, por supuesto, tiene muchísimos puntos en común porque, bueno, finalmente es el mismo tema y es muy fuerte esa película también porque ves la cosa... Es como, bueno, ver el ejemplo de lo bien radicalizado como acá también ocurre en ciertas provincias como Tucumán, etcétera, pero qué fuerte, ¿no? La criminalización de la mujer, del cuerpo de la mujer, por su propia biología nada más, porque mujeres que de repente están pariendo, que están lejos de un lugar, de un hospital, tienen un parto complicado, el niño muere y las criminaliza, no sé, es muy fuerte. Sí, sí, el cuerpo juzgado es una excelente película y, por supuesto, claro, sigue como la línea, ¿no? O sea, creo que han habido otras películas también, digamos, hablando del tema, yo no las he visto todas, pero sí insisto que me parece que el valor del audiovisual es una herramienta que realmente tiene una llegada como muy directa, ¿no? Muy contundente. Sí, 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 sin duda. Ahora, Que sea ley es un documental político, si me permitís, ¿no? ¿Qué cosas logró cambiar en la política? Mirá, yo creo que el objetivo de que sea ley era justamente, esto es lo que digo, lo paradójico de la película es que es una película muy militante, con un punto de vista, que empieza por su título, digamos, ¿no? O sea, no quiere estar en un lugar neutro, pero en realidad es una película cuyo, uno quisiera que lo vieran las personas que no piensan de esa manera. En realidad, un poco, había un anhelo de eso, ¿no? También cuando se quería, digamos, cuando fue el estreno en cines, qué sé yo, digo, qué bueno. Lo que pasa es que, claro, una película con ese título, personas que no piensan así no la van a querer ir a ver, pero nos ha pasado de que la vieran personas, allegadas, qué sé yo, porque la temática del aborto es una temática transversal, y, digamos, o sea, hay gente de todo tipo que piensa de maneras diferentes que de quedarse impactados y decir, la verdad que estoy cambiando de idea porque nunca había pensado las cosas de esta manera. O sea, tenía una idea teórica. Bueno, en ese sentido creo que hizo su granito de arena y, por supuesto, digamos, hubo otro gran arena que fue maravilloso. Primero, debo decir también la testarudez de Juan, mi hermano, que cuando empezó a filmar esta peli, quedamos así, con una sola camarita, de repente por ahí la acompañaba yo a una marcha, era todo muy mínimo, ¿viste? Con Laura hacíamos, ¿viste? Las citas de las entrevistas, etcétera. Dijo, no, yo quiero llegar a Canes. Y Canes era en ocho meses. Digo, pero no vas a llegar a filmar, editar, y, bueno, ver si te la toman en Canes. No, no, él se se lo puso como un objetivo, nosotros decíamos, bueno, ok. Pero, bueno, nada, ahí fue su trabajo y su cosa obcecada y, bueno, logró esta cosa, bueno, por supuesto, digamos, la presentó a Canes, a ver si la seleccionaban o no, hasta último momento, ahí, sin saber, y después, cuando finalmente la película fue seleccionada, decir, bueno, vamos a hacer un, vamos a aprovechar esta gran oportunidad de ventana del mundo, ¿no? para hacer un gran acto político y, bueno, se hizo esta propuesta a las referentes de la campaña de que viajaran al festival para poder, bueno, tener esta ventana al mundo, ¿no? O sea, toda la prensa y, bueno, eso fue, fue muy lindo poder hacer eso. Tuvo una repercusión impresionante a nivel internacional, esa fue la premier internacional, digamos, de que sea ley, después en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián pasó algo similar también con el movimiento, con el movimiento de mujeres que allí se presentaron, ¿no? Se reunieron y, bueno, ustedes estaban allí. Ahora, pensando en esta, desde el estreno hace dos años hasta hoy, si tuvieras la posibilidad de reeditar que sea ley, ¿qué le agregarías qué pondrías hoy? Uy, qué difícil la pregunta que me estás haciendo. Primero que vamos a hacer como una defensa del director, digamos, el que la editó más allá de nuestras sugerencias y nuestros feedback, qué sé yo, ¿no? Pues Juan, bueno, la película recata un momento histórico, por supuesto que no llegó después a la promulgación en el Senado, obviamente cerrar, digamos, con la votación, pero bueno, ya hubiera cambiado el título, ¿no? Es ley, sería. Y la verdad es que en este momento no se me ocurre algo que cambiar, capaz que a vos sí se te ocurre, o sea, ¿por qué la pregunta? Porque por ahí a vos se te ocurre algo como que te parece que con el tiempo capaz, en este momento sinceramente no se me ocurre, o sea, lo que yo creo que es una película con una fuerza, con la fuerza de esa cosa de la inmediatez, de captar y poder, viste, como hecha como con mucha pasión y para mí, digamos, como eso, viste, los grandes logros es tener estos testimonios en primera persona, por supuesto, y también, digamos, sí, los testimonios de los otros protagonistas de la campaña y de los otros protagonistas que son los legisladores, ¿no? Que estuvieron ahí votando, luchando, por supuesto, está un fragmento del hermoso y único discurso que dio mi viejo. Pino Solanas, exactamente. que fue un momento también muy único que nosotros no lo esperábamos tampoco y bueno, pero no, en este momento sinceramente en Caliente no se me ocurre otra cosa que le cambiaría, o sea, es un retrato de ese momento, pero vos, ¿qué pensás? No, simplemente le pondría Esley. Claro, Victoria Solanas, te agradezco muchísimo esta participación aquí en GPS Audiovisual Radio y bueno, felicitaciones una vez más por este gran trabajo, ¿eh? Lo que quiero decir es que, bueno, nada, muy contenta también por esta iniciativa de Género DAC de hacer este ciclo hermoso que lo están curando Vivian Imar y Tamay Garategui, que son de la Comisión de Género DAC, dos directoras de cine y muy lindo esta cosa de abrir la sala de la DAC a la comunidad, esto me parece hermoso, así que muy contenta con esa iniciativa y por supuesto que nos hayan incluido ahí en la programación para que la vean personas que no la hayan podido ver. Claro, y si no, y si no que la vuelvan a ver, mañana entonces, jueves 18.30, ahí en la sede de DAC, que sea ley. Lera 559. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Victoria. A vos, un abrazo. Gracias. Gracias.